Hola, mi nombre es Mariela Bucciarelli, soy líder de Alianzas Comerciales de la Gerencia de Marketing y estoy hoy para comentarles un poco sobre qué se trata cuenta DNI para los comercios. Como ustedes pudieron ver en la capacitación sobre cuenta DNI individuos, esta aplicación es una solución para todas y todos los bonaerenses que les permitirá realizar operaciones desde su celular de una manera más simple y rápida. ¿Por qué creamos esta herramienta y esta billetera digital de cuenta DNI? Para acercarnos como banco a todos y todas las bonaerenses. Los únicos dos requisitos para poder tener cuenta DNI es ser mayor de 13 años y tener un DNI argentino vigente a mano. Esta aplicación tiene un gran valor que es totalmente simple y segura, ya que todos nuestros datos van a validarse contra RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, quienes nos identifican que la persona que está dándose de alta en cuenta DNI es esa persona y está viva. Es una parametría en donde lo que se hace es una selfie viva para verificar la validez de la persona. Para todos aquellos comercios que quieran ser parte de nuestra nueva comunidad de cuenta DNI, le brindamos una nueva solución de cobro de una manera más simple, económica y sin contacto. Esta aplicación le va a dar seguridad y le va a permitir realizar cobros de una manera más rápida a través de terminales de captura, con una acreditación inmediata en sus cuentas y con el costo más bajo del mercado. Lo que necesitamos para los comercios es que tengan una cuenta en Banco Provincia y acrediten todas sus ventas del comercio en la cuenta de Banco Provincia creada para tal fin. Nosotros hemos tenido una alianza con Pfizer, quienes tienen las terminales de captura Postnet, en las cuales les ofrecemos a todos los comercios la bonificación de tener una terminal de captura Postnet que opere con cuenta DNI 12 meses sin cargo, bonificada. Además de ello, tenemos dos soluciones de cobro que son totalmente simples y rápidas. La primera es a través de lo que llamamos cuenta DNI tipeada, donde el cliente lo que tiene que hacer es darle su número de documento y una clave token o clave DNI y el comercio en esa terminal digita esos números y automáticamente se procesa la operación. Este tipo de cobro tiene una comisión del 0,6% siendo la más baja del mercado y acreditación inmediata en la cuenta. Otra funcionalidad que también opera en las terminales de captura Postnet que es a través del código QR. El código QR se muestra directamente en la terminal, el cliente en cuestión abre su obturador de la cámara, captura la imagen del QR y automáticamente realiza el pago. Esta funcionalidad tiene una comisión del 0,8% y también tiene acreditación inmediata. Estas funcionalidades tienen estos beneficios que son muy importantes para poder transmitir tanto a los comercios como a aprendedores y feriantes. Lo que permiten es mantener la distancia, poder hacer cobros a distancia, no se necesita estar con el cliente hacia adelante y tiene disponibilidad de fondos inmediatamente. Esto quiere decir que cuando el cliente está pagando, el comercio, el emprendedor o el feriante está recibiendo el dinero en el momento en su caja de ahorro de Banco Provincial.